Actitud Shake Damas y caballeros, niños y niñas Pues aquí estamos, aquí seguimos en Deja lo que salga en el Facebook y en el Twitter Arroba Deja lo que salga Pues presentando una nueva sección Que será conducida, será animada, será transmitida en el mejor de los casos Por Valeria Lemus Señora Valeria Lemus, este es su micrófono, ese es usted Y esos son sus espectadores, radioescuchas o lo que sea Y pues son todos suyos mutuamente Pues radioescuchas, onliners y cualquier cosa que seamos en este momento Pues estamos de estreno porque vamos a dar con la primera emisión de esta sección que se llama Asfalteando Ok ¿Qué vamos a hacer en Asfalteando? Vamos a recorrer diferentes puntos de la ciudad y conocer diferentes movimientos ¿De la ciudad cuál? De la hermosa Ciudad de México Ah, bueno Podríamos estar en Suiza ¿No? Podría ser, pero nos tocó el Distrito Federal Eso pues, realmente eso me hace más feliz Sí Y entonces Bueno, como nos tocó el Distrito Federal Lo que queremos hacer es apropiarnos de las calles Estamos en Deja lo que salga y vamos a salir ver qué está sucediendo Y algo que me resulta súper interesante con lo que quiero partir la sección Es con los movimientos urbanos Que los movimientos urbanos, a partir de una actividad, es increíble que se despliega una cultura Que eso te despliega tu música, actividades y vas generando comunidad conociendo otras personas y otros jóvenes Y justo estamos en el DF, somos jóvenes, ¿qué queremos hacer? Y hablando de esta movilidad y de ir a todo lo que da, pues quiero hablar sobre la bici O sea, la bici, rodar y rodar y rodar, no es sólo una actividad, no es sólo tu medio de transporte Sino que se transforma en tu medio de vida y es la manera con la que te vas relacionando Y me impresiona que estos movimientos llegan al punto que se consideran hasta lugares donde generan actividades propias de En pro de la bici Y eso me encantó en un lugar específico que se llama Casa Viciteca Viciteca con K Y que se encuentra justo en el centro histórico O sea, el centro se ve escondido y parece que No sé, si tú vas al centro, dices Zócalo, Alameda, el peatonal de Madero y se acabó Pero este lugarcito está justamente en República de Nicaragua En la colonia centro O sea, está entre todas las calles llenas de las repúblicas Y ellos se dedican a que tú aprendas a darle mantenimiento a tu bici A generar movimientos de rodadas Y que también pueda haber de estos talleres interactivos De, bueno, tú en este momento has aprendido Cómo le puedes enseñar a alguien más a que también pueda utilizar su bici Porque ya ves que ahora está muy peligroso el andar en las calles Eso te iba a decir, eso te iba a decir Es que no, me dio pudor interrumpir a la señora esta Este, pero justamente en últimas fechas hemos visto atropellamientos a personas que andan en bici Yo francamente es que dejé de andar en bici Porque me robaron mi bici gracias a ciertos compañeros que Gracias a ellos la dejamos en la calle Y se la robaron Nunca me la pagaron Entonces pues ya nunca me compré otra bici Mal hecho Pero lo que sí veo es que hay un error de parte de las dos partes O sea, como por un lado Ahora que manejo automóvil Sí veo que los Que andan en bicicleta ¿Cómo se les dice? Los ciclistas Los ciclistas Ay, qué ignorante soy Los ciclistas No saben tampoco sus Digamos su reglamento Así como los que manejamos auto No sabemos nuestro reglamento Pues ellos no lo saben Pero entonces claro Pues los que manejan automóviles Pues tampoco es que tengamos todavía En nuestro sistema O sea, de colectividad Aceptar Las bicicletas como parte de nuestro modus vivendi Como que todavía no No terminamos de aceptarlas y de hacerlas nuestras Exacto Y sabes lo que va Lo que está haciendo por ejemplo Este tipo de De lugar como Casa Biciteca Es que te crea un sentido de conciencia colectiva Ajá Ellos desde el Conciencia colectiva Conciencia colectiva O sea, cuando tú quieres incorporarte a este movimiento es libre O sea, básicamente lo único que tienes que tener es tu bici Y te van instruyendo en Ponte un casco Ponte tus coderas Este, avisa con tu chaleco Y esto no es solo en una instrucción que vas a ver en redes sociales O que vas a ver en el lugar Sino que ellos organizan rodadas Que están haciendo desde 1998 Cada miércoles a las nueve de la noche Se reúnen en el Ángel Y ellos Ese día ¿Cuándo? Todos los miércoles a las nueve de la noche En el Ángel de la Independencia De hecho lo pueden consultar en Arroba Paseo Visiteca Con K en Twitter Y todos los miércoles Dicen cuál va a ser la rodada del día Entonces va a ir cambiando Todos se conjugan ahí Y a las nueve de treinta parten La idea es recorrer unos veinticinco o treinta kilómetros esa noche Pero lo que sucede es que van tanto expertos Como personas que están aprendiendo Y la intención es que Lo que tú sabes Se lo transmitas a otras personas Ajá Y se va generando comunidad Es ahí también donde conocemos gente Ok Y eso es súper Súper interesante Porque de ahí te van jalando otros movimientos Y de hecho Casa Visiteca Hace unos meses O sea, ¿otros movimientos? ¿Te refieres a...? Sí, a otros movimientos urbanos Que es por ejemplo Hace unos meses Hubo una cosa que se llamó Este encuentro ciclocultural Ajá Donde ahí coincidieron con unos chicos Que me encantó el movimiento que traían Porque se llaman reggae ambulante Órale Y reggae ambulante Resulta que organizan rodadas También en la ciudad Pero tienen otras dos herramientas Con las que van comunicando sus actividades Ellos tienen una serie de sets Donde comparten lo que es la música top Que es esta mezcla de reggae Y mixes Ecos, sonidos Todo un género de música Que quise para esta sección Tratar de hacerla Pero la imitación no me salió Pero una cosa de hecho No, por favor No No lo hagas No puedo No, no es cierto No es cierto Por favor Este, cántanos Cántanos, trompeta No pudiera Pero los invito a que consulten Ok Los lunes Ellos tienen también un programa Como nosotros Que van a poder ver en internet Que se llama Viaje Sonidero Ok Y este Con este programa Ellos van para De hecho el lunes El lunes que fue Seis, seis de diciembre Ajá Fue tres años Están transmitiendo Viaje Sonidero Ellos van a conocer Diferentes DJs O diferentes colectivos Que generan este tipo de música Entonces recientemente Se juntaron Lo que fue Casa Biciteca Con Reggae Ambulante Para este Para este evento Que te cuento De el encuentro Del ciclo cultural Entonces Ya no solo era andar en bici Sino que involucraba la música Claro Y entonces Ay qué padre Genial O sea decía Es cierto Cuando tú vas en un lugar Y dices O hago música O hago natación Se mezcla también Qué comes Se mezcla también Qué música oyes A qué lugares vas Y entonces es ahí donde Este consciente colectivo Se convierte en una cultura colectiva Y eso era Eso era grandioso Porque ya había músicos Ya había personas profesionales Y hablando sobre personas profesionales Hay una cosa que me resulta interesante Porque en lo personal Yo no sé darle mantenimiento a mi bici Se me considero un ciclista intermedio Y entonces también hay talleres Donde tú aprendes De mecánica para bicicletas Que esto también están organizándolo Y a partir del 12 de diciembre Habrá una serie de talleres Donde tú vas a poder aprender Desde tus ejes Balanceos Armados de bicis Y ahí tú personalizas tus cosas Y entonces compartes Con otras personas Que Cómo le puedes dar más vida A esto que era solo Una actividad Tan tranquila Como irme del trabajo A mi casa Devuélvanme mi bici ya Te devolveremos una bici Porque yo creo que tenemos que ir A estos lugares Es Grandioso Y se me hace Increíble Que hagan todo ese tipo de mezclas Oye sí Porque O sea El chiste es que vas con tu bici Y O sea Te enseñan a armarla Dices Eso es lo que estoy entendiendo Sí Te enseñan a armarla Y va por módulos Que es lo más increíble O sea Aprendes a armar tu bici Pero si se te desajusta una cadena Lo aprendes a hacer Quieres ajustar velocidades Lo aprendes a hacer Y eso pues Está muy padre Que haya talleres En cualquier lado Pero te hace ser una persona Autosuficiente Claro Y entonces En estos movimientos Pues recorres todo el mundo Y ya no tienen Tendrían que esperar Si hubiera un inconveniente Que espero que no Y toco esta mesa Porque espero que sea madera Pudieran apoyarse entre ellos Y eso es lo de la comunidad Y el colectivo Esto del colectivo Es como Generar algo grande De hecho Llevan personas Que van fotografiando Los eventos Y que van generando Videos Y entonces Los podemos encontrar En redes sociales De hecho Pueden encontrar A Reggae Ambulante Como Reggae Ambulante En Facebook Y Reggae Ambulante En Twitter Y este movimiento Existe desde el 2007 Lo increíble Es que siento yo Que la moda de las bicis Está muy latente hoy No sé si a ti te haya pasado Que a lo mejor Años atrás O meses atrás No era tan fuerte Como ocurría En este momento No sé si los incidentes Que espero que no sea Por eso Que se vuelvan populares Pero que ahorita Está generando Un sentido De vamos a salir A las calles Vamos a apropiarnos Mucha iniciativa De esto es Que las calles Son de los jóvenes Son de todos Y tenemos que hacer Con ellas algo Que queramos divertirnos Y que no nos sintamos Inseguros Porque Pues serás del norte Serás del sur Existe a veces peligro Y por ese peligro Ya no te sientes Tan a gusto saliendo O dejas de salir O si no es acompañado Y también de hecho Ellos dicen No patines solo No vayas solo No pedales solo Vamos en colectivo Vamos juntos Oye a mí me parece Una cosa Pues muy importante Porque en esta ciudad Y en este país En donde claro El miedo ya nos superó O sea Ya tenemos miedo De salir a la calle Miedo de De ir al teatro En las noches Creo que el miedo Nos acompaña A todas partes Yo por ejemplo Cuando camino por la calle Todo el tiempo Estoy así como Este Volteando ¿No? Porque siento Que en cualquier momento Me puede salir alguien Con una pistola Y creo que Una solución Para Para esa sensación Que es muy desagradable Si creo que es Compartir el espacio público O sea Que puedes salir a la calle Con tus amigos Que puedas compartir Las plazas públicas Y Y que Y que el espacio público No se convierta En lugares desérticos En donde no Pues no salimos Porque tenemos miedo Y invitar a que haya Unión entre los ciudadanos Y que juntos Nos hagamos dueños De la calle Y del espacio público Me parece una cosa Importantísima Porque si no Pues Pues vamos a estar Gente encerrados En nuestras casas Temblando de miedo ¿No? O con esta paranoia Que describo Ajá Que no hace De una ciudad Un lugar Agradable Para vivir ¿No? Exacto Y de hecho Lo que Lo que está Súper bonito Es que hay personas Que no conoces O sea Y entonces Te crea Te va quitando barreras Porque Digo Suceden todos los roles O sucede Todas las edades Que uno dice No soy sociable ¿Cómo me voy a acercar ahí? Si yo no conozco A esa gente Si Si no sé Qué hacen Si es cierto Y lo Lo que yo creo Que sustenta mucho eso Es todo lo que están poniendo En sus En sus redes sociales Las fotos Que están haciendo Los videos Que están haciendo Para decirte No tengas miedo Sal a la calle Y apropiate del espacio Entonces eso se me hace Una Una causa noble Y es raro Nunca digo lúdico Pero lo voy entendiendo Con este tipo de movimientos Porque es Vamos Vamos a convivir Y está buenísimo Que salgan fotógrafos Que dicen Yo tengo mi bici Y me voy Y pongo mi GoPro Y me salgo a la calle En ella Y entonces Va Yo voy a capturar Estos momentos Y hay un lugar Que me gusta mucho El nombre que tiene Que se llama El gimnasio de arte y cultura Ajá Es esta En Álvaro Obregón O sea Medio cerca De aquí De nuestras lindas instalaciones Desde el 77 Que justo ahorita Que estamos Para fechas decembrinas Y que se viene ¿Qué queremos hacer? Vamos a planear El año que entra Nuestros 12 propósitos Y que sea Salir más a las calles Pero que haya más testigos Pues ellos se dedican A hacer un estudio Es un estudio Donde tú puedes tomar fotografías Donde tú aprendes ediciones Donde tú puedes ¿Aprendes a editar? Exacto Donde tú aprendes a editar Y producir videos Entonces ya ves que Viene esta onda De vamos a hacer las cosas Con más calidad Porque la mejor calidad Crea más confianza El que estos jóvenes fotógrafos Que están en estos movimientos Vayan puliendo Sus técnicas Ayuda a que no sea A que sea tomado en serio O sea Y creo mucho En que si las cosas Se van puliendo Pues la gente va a decir Que genera actividades Este tipo de cosas Vale la pena Este tipo de cosas Se están esforzando Por hacer las mejores Y porque la comunidad Vaya creciendo Entonces creo que Tú lo dices mucho No haya sin B Entonces Lo que me impresionaba Del punto de partida Era que como de ir en bici Podemos terminar Hablando de un fotógrafo De recorridos en Europa No sé De recorridos en Sudamérica Y ver que mucha gente Está haciendo lo mismo En diferentes zonas Pero es ir puliendo Ese tipo de actividades Se me hace increíble Y No Y Y sabes que me queda clarísimo Que Los cambios O que los movimientos No se hacen en un día De repente Queremos que las cosas sucedan Como así ¿No? De inmediato Y Y pues O sea Lo que me queda clarísimo Es que Más bien nosotros Tenemos que entender Que para que hayan cambios Tenemos que sostener Esos cambios O sea Tenemos que sostener Ese movimiento Hasta que poco a poco Veamos el resultado Del cambio Que no No es fácil Este Cambiar una actitud Y menos en un país En donde El miedo Está en todas partes Pues creo que Si habríamos De sumarnos A estos movimientos Que Están trabajando Desde hace mucho Y Formar parte Del cambio De este país Si Y salgamos a las calles Sería eso Salgamos a las calles Apropiarnos Porque son nuestras Porque son nuestras Y también la vida Y también No queremos tener miedo ¿No? No queremos Eso no como a A este A discurso Aspiracional Que horror Bueno Muchas gracias Valeria Lemus Tendremos su sección de Asfalteando Asfalteando Nueva sección Así que No se la pierda Gracias Valeria Lemus Deja lo que salga En el Twitter Y en Facebook En el Facebook Deja lo que salga Y en el Twitter Deja lo que salga Bueno Deja lo que salga ¿No? Regresamos Actitud Shake ¡Gracias!